y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío. No quedé yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos. Pues los que esperan en ti, no quedan defraudados. Entren e inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta. A ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío. No quedé yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos. Pues los que esperan en ti, no quedan defraudados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muestra, Señor, tu poder y ven a nosotros, para que nos protejas y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del Libro de Isaías Así dice el Señor. Pronto, pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel. El vergel parecerá un bosque. Aquel día, oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor, y los pobres gozarán con el Santo de Israel. Porque se acabó el opresor, terminó el cínico. Y serán aniquilados los despiertos para el mal, los que van a coger a otro en el hablar y con trampas, al que defiende en el tribunal y por nada hunden al inocente. Así dice a la casa de Jacob, el Señor, que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se sonrojará su cara, pues, cuando vea mis acciones en medio de él, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob, y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza comprenderán, y los que protestaban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su tiempo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaún, los siguieron los ciegos que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, sí, Señor. El Señor, entonces les tocó los ojos, diciendo, que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, en este camino que hacemos del tiempo del Adviento, tiempo previo a la Navidad, a la liturgia de la Palabra, nos va invitando a acercarnos a Jesús, a que busquemos encontrarnos con el Señor a través de la oración, a través de la participación de los sacramentos, para que cuando llegue el momento de celebrar el tiempo de la Navidad, pues estemos debidamente preparados para ese encuentro tan especial que conmemoramos y vivimos, el de la presencia de Dios en medio de nosotros. Hemos dicho en el Salmo responsorial, el Señor es mi luz y mi salvación. Y así debemos entenderlo y vivirlo desde nuestro corazón en cada momento de nuestra vida. El Señor, la luz que nos ilumina, que nos guía, que abre nuestros ojos, que permite también que nuestro corazón esté abierto a su palabra y a todo lo que nos transmite, de manera especial ese llamado de conversión, de que nos acerquemos a Él, de que busquemos la vida en el Evangelio. Es decir, que transformemos todo aquello, saquemos todo aquello que hemos hecho mal o que estamos haciendo mal, para dar una plena entrega de nuestro corazón a Dios y al Señor. Y ya en la liturgia, en las palabras que hemos escuchado del profeta Isaías en la primera lectura, pues se nos ofrecen esas promesas de la llegada del Señor, esas promesas que nos indican que abrirán nuestros ojos, que podremos observar esa luz del Señor, la presencia del Señor en nuestra vida. Y eso pues va en consonancia con lo que en el Evangelio también nos transmite, de aquellos dos hombres que, como escuchamos, aquellos dos hombres que se acercaron a Jesús para pedirle que les devolviera la vista, que les permitiera observar. Y Jesús empezó un diálogo con ellos, ustedes creen realmente en lo que están pidiendo, les decía el Señor. Y la respuesta fue que sí. Esto nos muestra a nosotros que en el tiempo del aviento y la liturgia de la palabra, nos invita, hay un camino que debemos hacer, un camino tal vez en varias etapas o siguiendo algunas indicaciones que nos muestra el Evangelio. Lo primero es que reconocer que necesitamos del Señor, como hicieron estos dos hombres que buscaron a Jesús. En la búsqueda del Señor, sabiendo que lo necesitamos, pedirle a Él que nos sane, que nos dé la luz necesaria. Es decir, entrar en oración, en un diálogo con nuestro Dios, hacer oración. Por eso ellos le pedían, Jesús, hijo de David, compadécete con nosotros. Y Él les decía, pero ustedes creen realmente lo que están pidiendo, porque es un diálogo como el que podemos tener nosotros también en nuestra oración. Entonces, aceptar que necesitamos de Él y luego buscarle para hacer ese diálogo. Un diálogo que hacemos en nuestra oración, un diálogo que hacemos acá en la celebración de la Eucaristía. Y en tercer lugar, dejarnos tocar. Dice el Evangelio que entonces Jesús les tocó y los sanó. Y nosotros nos dejamos tocar por el Señor cuando disponemos de nuestro corazón, de nuestra vida, para que Él actúe en nosotros. Es decir, vivir lo que hemos dicho en el Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. Eso es dejarnos tocar por el Señor, dejar que Él actúe con nosotros, actúe en nosotros, su acción sanadora, salvadora, actúe en nosotros. Y luego también nosotros dar testimonio de nuestra vida. Por eso pidamos al Señor que nos ilumine con su Santo Espíritu, para que también reconozcamos su presencia en nuestro corazón. Demos testimonio de Él. Le busquemos con el anhelo, el deseo y la verdadera fe de ser sanados y ser tocados por Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Pidamos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio. Roguemos al Señor. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad. Roguemos al Señor. Por todos los gobernantes, para que sean siempre asistidos, por la sabiduría y fortaleza divina. En búsqueda del bien de los pueblos, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, por nuestras intenciones, las que hemos presentado al comienzo de la Eucaristía. También por quienes nos acompañan a través de la radio, para que todos unidos en la fe y en la caridad, demos con nuestra vida un firme testimonio de unión a Cristo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas. Y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador. En el altar florecen hoy las espigas, los rácimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra gloria 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 pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Con su luz nos llenará. Vendrá el Señor, y a su pueblo salvará. Él llenará. Él llenará nuestra vida. Él llenará nuestra vida. Él colmará nuestro amar. Él nos alumbra en la noche. Él nos alumbra en la noche. Nos da fuerza y nos da paz. Él nos alumbra en la noche, el Señor vendrá, vendrá el Señor. Con su luz nos llenará, vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió, la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.